Gracias, hasta luego. Mire, en la conferencia mañanera, como siempre, el presidente López Obrador toca muchos temas. La verdad es que lo he dicho una y otra vez. Allí es una especie de jefatura de información de todos los medios de comunicación, porque ahí sale la información más interesante. De ahí se desprenden las líneas de trabajo de muchos medios de comunicación que reproducen lo que ahí hay. Los comentaristas, los opinantes, los observadores señalan, critican, apoyan o rechazan lo que ahí sale. Vamos a escuchar, por ejemplo, hoy dentro de las varias cosas que dijo el presidente López Obrador en su conferencia mañanera, lo referente a Ayotzinapa. Y así vamos a tener breves audios de los momentos informativos más interesantes con algunos comentarios. Vamos a escuchar este audio. Bueno, yo creo que tienen toda la razón las madres, los padres de familia, de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Necesitamos que haya los resultados, que sepamos dónde están los jóvenes. Le pedí la entrevista al fiscal general. Se va a llevar a cabo la semana próxima con los padres para que él informe. Yo voy a estar presente como testigo. Es muy importante este anuncio porque representa el primer paso serio, firme, desde la presidencia de la República, de un compromiso para sacar adelante este tema, no sólo tan manoseado y tan adulterado, sino criminalmente pervertido durante la administración de Enrique Peña Nieto, cuando se construyó esa vergüenza llamada verdad histórica, que ha ido cayendo conforme pasa el tiempo. ¿Hasta dónde se podrá llegar para conocer la verdad y para buscar justicia, en este caso de Ayotzinapa y los 43 normalistas desaparecidos? Lo iremos viendo hasta dónde avanzará la Fiscalía General de la República. Será muy importante esta reunión con el presidente López Obrador como testigo de honor de lo que ahí se vaya planteando. Hay otros audios, hay otros audios también de la mañanera relacionados con lo que dijo hoy el propio presidente López Obrador. Me parece que es interesante escuchar sus palabras en directo y comentar algo de lo que ahí se dijo. ¿Tenemos ya un audio, otro audio? Vamos poniéndolo sobre las... adelante. Da esta pena ajena, defendiendo a defraudadores. Eso de las facturas falsas empezó hace unos años y proliferó en el país y desde luego todas estas cosas fueron protegidas. Es decir, había respaldo político, ya se acabó eso, es una vergüenza que un partido esté defendiendo estas cosas. Y así se la pasaron durante todo el periodo neoliberal, levantando la mano o oprimiendo el botón, porque ya después se volvió electrónico, votando para reformar leyes, reformar la Constitución y permitir el saqueo de México. Y todavía se atreven a autonombrarse representantes populares, farsantes, simuladores. Arribistas, politiqueros, corruptos, etcétera, 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 etcétera. Pues la verdad es que faltaron calificativos porque el presidente de la República llama farsantes, simuladores, arribistas, politiqueros, corruptos, a quienes se autonombran representantes populares y en el caso específico a quienes se oponen a estas reformas que implican, que conllevan la facultad de actuar de manera drástica contra quienes compren y manejen facturas falsas y contra quienes recurran a empresas fantasmas para crear un escenario de simulación fiscal que les permita pagar mucho menos de lo que deberían y justificar una serie de gastos y de maniobras y tener exenciones y beneficios fiscales. Ahí está la palabra del presidente de la República, hoy dura, cruda, contra quienes se oponen a este proyecto de reforma fiscal que ya ha sido aprobado pero que ahora está en el proceso de que están solicitando la recurrencia del Poder Judicial Federal para que se echen abajo algunas de estas decisiones. En fin, escuchemos otro, me parece otro segmento importante en el cual el presidente de la República habla sobre esta decisión de que haya un pase automático de los normalistas de sus escuelas a su plaza en el sistema educativo. Escuchemos al presidente López Obrador. Yo no me dejo presionar por nadie, yo tengo mi propio criterio. No me dejo intimidar por nadie, actúo en función del interés general y a partir de argumentos y de la razón es que cuando ni siquiera ellos me lo plantearon, yo lo planteé, porque yo quiero fortalecer la educación pública, no olvidemos que la primera reforma educativa la llevó a cabo Salinas siendo Cedillo secretario de Educación.